¡Suscríbete al canal! 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 la cancela le salió salió la abogada mi amor cuál es tu nombre marisa marisa por 200 dólares cuántos chicles hay aquí mira uno de otros cuantos cuantos cuántos chicle y hay muchos hoy hay mucho cuánto 320 dijo no menos de 320 próxima llamada de la buenas noches ahí está 641 21 78 si quien me habla damaris damaris hay menos de 320 cuántos chicles hay 250 bueno hay más de 250 y menos de 320 llegando próxima llamada de la buenas noches y los quien me habla de qué pueblo carolina cuántos chicles hay aquí hay menos de 320 y más de 250 cuántos chicles hay 270 270 buen número no hay más de 270 a menos de 320 por 200 dólares próxima llamada hola buenas noches más de 270 hola hay más de cuánto de 270 menos de 320 cuántos 308 buen número alex no hay menos de 308 y más de 270 y apretó la cosa cuantos chicles hay por 200 dólares próxima llamada de la buenas noches hay 38 números hay alex quien me habla de morovis de morovis mi amiga hay menos de 308 chicles más de 270 cuántos chicles hay mi amor por 200 dólares dime mi amor fácil menos de 308 y más de 270 cuéntalo 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 está fácil está contando allí en morovis cuántos hay mi amor 2 buen número alex buen número tú me dice no hay más de 280 y menos de 308 próxima llamada no 28 números tienen ahí para jugar ahora hello buenas noches hello hello 6 4 1 21 7 4 1 21 7 8 hello buenas noches buenas noches buenas noches quien me habla guanda de arecibo magda agua guanda 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 escúchame bien mi amor por 200 dólares hay más de 280 chicles y menos de 308 por toes cuántos gigas hay 297 297 ay 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 alex ay alex no hay menos de 308 y más de 297 apretó esto ya si hay c números hay última llamada hello buenas noches ahora fue he horas ¿Cuál es tu nombre? Lidia Nier de Isabela. ¿Y de Isabela quién? Lidia. Lidia, mi amor, hay 200 dólares aquí, mira. ¿Cuántos chicles hay? Hay menos de 308 y más de 297. 299. Ajá, ahora fue. 299. Ahora fue, señoras y señores. Ahora fue, Alex. Tempranito en el viernes. Nos quitaron los 200, tempranito en el viernes. ¿Se lo lleva? Nos quitaron los 200, Alex. 299. Lo muestro. 299, dijo ella. 299. ¡No! Hay más de 299 y menos de 308. ¿Apretó esto? Sí, hay nueve números ahí. Una llamada más. Una llamada más. ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! 6, 4, 1, 21, 7, 8. Ayer dijiste eso y se vieron los 400 dólares. Puede ser 600. Última llamada. Hello, buenas noches. Buenas noches. Hello. Hello, ¿quién me habla? Clara Latimer. ¿El qué? Sara. Clara Latimer. Clara. Clara. Sí. Clara. Clara. ¿De qué pueblo, Clara? Carolina. Clara. Esto... Tú eres la última llamada ahora, mi amor. Este dinero es para ti. Este es aquí. Hay menos de 308 chiclets y más de 299. Qué fácil. Las posibilidades son que son solamente 9, ¿verdad? Sí, 9 números. 9 números. Está fácil. 200 dólares, Clara. ¿Cuántos chicles hay aquí? Fácil. 300. 300. Ay, 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 ay. 300 a la una. Ay, 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 ay. Se van los 200. 300 a la dos. Se van los 200, Alex. 300. ¡No! ¡Oh, 305! Gracias por haber participado, mi amor. 305. Esto está bueno. El productor gozó ahí. Bueno, vamos a jugar, señores y señores, el abecedario. Dímelo, Jody Herrera. Eso es. Nos vamos con Nuke University, que vienen con los virtuales del 7 al 17 de julio. No te lo pierdas. El Open House virtual de Nuke University. Atención, estudiantes y padres. Nuke University te trae Super House virtuales entre 7 y 17 de julio. Te invitamos a que te conectes virtualmente y participes de un recorrido por todos los recintos universitarios de Nuke University y su división técnica IBC. Estos Open Houses son para estudiantes, padres, maestros, consejeros y todo el que quiera conocer más de esta gran universidad sin tener que salir de su casa. Conocerás las instalaciones de la institución y los laboratorios y la variedad de ofrecimientos que tiene para ti. Busca más información ahora mismo en los enlaces de las redes sociales de Nuke University o si no, accede a la página nuke.edu. Nuke.edu. Por ti, contigo, Nuke University. Bueno, vamos a jugar al abecedario por 200 dólares. Yo tengo una palabra con una letra. Le digo la palabra, algo, le voy a pedir algo con esa letra. Y las personas me van a tener que buscar eso. La más que conteste correctamente de los participantes se lleva, gracias a Nuke University, 200 dólares. Vamos a jugar al abecedario que en su casa le encanta jugar. Los nenes le encantan jugar. Mamá juega por allá, papá juega por allá. Vamos a ver quién gana hoy. Tengo a Yimayla. Yimayla, buenas noches. Buenas noches. Yimayla de Río Grande. Buenas noches. Buenas noches, Yimayla. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Yimayla, ¿ustedes son de Río Grande? Sí. ¿Y con quién estás ahí? Este es mi hermano. Y allá, pues, está mi cuñada, mi papá, mi mamá y mis nenes, pero no quieren salir. Ok. Pero te pueden ayudar. ¿Está bien, Yimayla? Por si acaso, te pueden ayudar. Ok. Mira, tu hermano tiene cara de serio. Si tú supieras, todo lo contrario. Lo tiro al medio. Si yo supiera. Sí. ¿Le gusta el vacilón? Mira, Yimayla, vamos a comenzar. El abecedario. Si no te la sabe, Yimayla, me puedes decir paso. ¿Está bien? Ok. Ok. Comenzamos, señoras y señores. El abecedario por 200 dólares me tiene que decir. Tiempo ya. Instrumento musical con la A. Alpa. Miembro de la familia con la B. Bebé. Lugar por donde transitan carros con la C. La carretera. Personaje de la Biblia con la D. David. Criatura mitológica con la E. Criatura mitológica con la E. Paso. Tratamiento para la cara con la F. Facial. Personaje de Disney con la G. Paso. Acción de cocinar un alimento con la H. Acción de cocinar. Habichuelas. No te entendí muy bien. Seguimos. País con la I. Irlanda. Planeta con la J. Planeta con la J. Júpiter. Nombre de un huracán con la K. Catherine. Rama de las bellas artes con la L. Paso. Objeto para transportar ropa con la M. Maleta. ¡Tiempo! Muy bien. Muy bien. Gimayla lo hiciste excelente. Mira, pero ese hermano tuyo no te ayudó ni una acá. No se me fue del lado. Arrancó. Se bloqueó el hermano tuyo. Se bloqueó. Oye, Alex. Nuestra primera participante. Usted me lo había escuchado. Si me dejó sola. Mira para allá. Nuestra primera participante es de Río Grande. Y precisamente los Open House virtuales arrancan el 7 de julio desde el recinto de Río Grande. Así que pendiente a las redes de Nuke University. Muy bien. Excelente. Bueno, tengo el próximo participante. Lo es Abner de San Juan. Abner, buenas noches. Saludos. Buenas noches, Alex DJ. ¿Cómo está, papá? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Acá estoy desde ahí bonito. Estoy. Mira, tú tienes la misma cámara que tiene Jay Fonseca, que se ve ahí de show, ahí, mira. Viste, viste, viste. Esa es la ventaja de estudiar comunicaciones. Ah, muy bien. Excelente, Abner, muy bien. Bueno, Abner, ¿sabes cómo es esto? Vas a tener un minuto 30. Si no te la sabes, me dices paso. ¿Está bien? Vamos allá. Comenzamos tiempo ya. Continente con la A. África. Lugar donde se guarda y se cría el vino con la B. Vino. No, paso. Pueblo de Puerto Rico con la C. Comerío. Persona investigadora con la D. Detective. Conjunto de abejas con la E. Enjambre. Lámpara de la luz con la F. Faro. Color con la G. Gris. Estado de ánimo con la H. Humor. Centro de enseñanzas con la I. Instituto. Pieza de decoración con la J. Jarrón. Cantante con la K. Katy Perry. Semillas pequeñas con la L. Disculpa, no te escuches. Semillas pequeñas. Semillas pequeñas con la L. Paso. Personaje de la Biblia con la M. Mateo. Agua congelada que cae de las nubes con la N. Nieve. Nieve. Mes del año con la O. Octubre. País con la P. Puerto Rico. Fruta con la Q. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Ahí se quedó. Ahí se quedó. Ok. La última fue de Puerto Rico. Vamos a ver. Amner y Mayla, los dos lo hicieron súper bien, pero uno de ellos dos se va a llevar los 200 dólares. Gracias a Nook University. Bueno, me dice que Ymayla de Río Grande sacó nueve correctas, pero Amner de San Juan se llevó 14 correctas. ¡Se llevó los 200 dólares! ¡Ander! ¡Gracias, Nook University! ¡Ander, felicidades! Ahí se tomó el agua completa, Amner. ¡Está seco! ¡Está seco y pelado! ¡Imagínate! ¡Está seco y pelado! ¡Está seco y pelado! ¿Qué pasó, productor? ¿Qué pasó, productor? ¿Qué dice el productor? Tengo un invitado. ¿Oye? Sí, que vos lo estabas pidiendo, lo estabas pidiendo. Tengo un invitado. ¿Y ya está con nosotros? Ya está. Está ready y va a jugar con vos el sorteo loco. Me gusta, señoras y señores, con nosotros el boricua Pirulo y la tribu que está por ahí. ¡Pirulo! ¿Cómo está? ¡Zumba, Pirulo! Dímelo, dímelo, familia. Buenas noches. A María los oigo, pero no los veo. ¡Pirulo! ¡Qué bueno que estás con nosotros! ¿Me ves ahora, Pirulo? Todavía, todavía. Dímelo ahí a los técnicos que arranca. Pero tú te ves muy bien y te escuchas muy bien. Pero, Pirulo, tranquilo. De verdad, pues está bien, está bien. Aquí lo importante que tú te... Esto hasta por telepatía, hasta por telepatía nos comunicamos. ¡Nombre de Dios! Lo importante que tú te veas, tranquilo, Pirulo. Pirulo, ¿cómo estás, mi hermano? Todo bien, gracias a Dios, apostándole a lo bueno, día a día, luchando, ya tú sabes, positivo, con fuerza y agradecido, contento. Pirulo, nuevo lanzamiento, tema, ¿qué calor? ¿Cómo, explícanos qué podemos esperar, de qué calor? Coño, ese es un temita que está sonando ahora ahí, con amor, este, con mi hermanita, el Macarmona. Es un tema tropical, tú sabes, un poco diferente a lo que están acostumbrados a escuchar de mí, de salsa y cosas. Pero un tema, pues, bien, bien preciso para la época. Tú sabes que nosotros aquí estamos en calor todo el año, pero llevaba con él desde el año pasado y entre cosita y cosita no lo había podido sacar. Entonces, lo saqué, me lo disfruto mucho, un tema distinto que está llegando a otro público, otra gente que no me conocía y eso. Entonces, lo mío es música, dándole, tirando para adelante, trabajando, mientras tengamos salud y mientras estemos vivos. Pues, me gusta trabajar y hacer cosas diferentes y no aburrirme y no aburrir al público y a los fanáticos. Claro. Oye, Pirulo, te trajimos esta noche aquí con nosotros, primero, para que hablas del tema. Y segundo, para que me ayudes que alguien en Puerto Rico gane dinero. ¿Me puedes ayudar, Pirulo? ¡Ay, María! Mira, Pirulo, vamos allá. Yo tengo un sorteo, yo tengo un sorteo como tú. Tengo el sorteo loco. Ok, y entonces... Como Pirulo, un poco loco. Un poco loco, pero feliz. Como loco, pero feliz. Ok, entonces, Pirulo, nosotros llamamos ahora mismo, tenemos un sorteo y llamamos ahora mismo a alguien al azar. Vamos a ponerle sorteo rapidito, porque entonces, Pirulo, después yo tengo cinco sobres aquí y yo te voy a decir, Pirulo, ¿qué sobre tú quieres para la persona? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, que tú le ayudas. Mira, mira para allá. Ah, 22,242 personas ya inscritas. Muy bien, dale ahí el sorteo, dale el sorteo. Vamos al mambo. Vamos a escoger el ganador ahora mismo. ¿Cuánto es? ¿Cuánto le vas a dar? ¿Cuánto le vas a dar? ¿Cuánto le vas a dar? Puede ganarse hasta 200 dólares, depende del sobre que estemos ahí que coja. Desde 20 hasta 200. Bueno, Elizabeth Torre, la vamos a llamar ahora, Alex. Vamos a llamar a Elizabeth Torre. Ella no sabe, Pirulo, ella no sabe que la estamos llamando. Es que ellas se montan acá en el sorteo y la llamamos así al azar. Nosotros tratando de llevar unos chavitos para nosotros los puertorriqueños para poder ayudar a Puerto Rico en este momento, Pirulo. Trumba, que son buenos. Si no le ha llegado el PUA, imagínate, ya tú sabes. Ahí está. Ay, Pirulo. Pirulo, es de Carolina, Elizabeth. Elizabeth Torre de Carolina, te estamos llamando, Elizabeth Torre. ¿Qué? Ponme ahí la llamada, a ver si suena por ahí. Está sonando, está sonando. Muy bien, vamos bien. Cógelo, cógelo. Cógelo, Elizabeth. Elizabeth Torre, Carolina, te estamos llamando. Avísale, vecina. Imagina que esté jangueando y no coge el teléfono. Elizabeth. Elizabeth, coge el teléfono. Si no lo coge, se lleva a los 200 Pirulo. ¿Qué? No, pero está bien, Dios sabe lo que hace, que Elizabeth tiene bastante dinero. Eso es. Se loco, Puerto Rico gana. ¡Eso! Elizabeth, buenas noches. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, gracias a Dios. Elizabeth, ¿estás viendo el programa ahora mismo o estás fuera? Es correcto. Muy bien, Elizabeth. Tengo a Pirulo ahí, te va a ayudar. Elizabeth, dime un sobre del 1 al 5, rapidito, que tú quieras. El 5. El 5. Pirulo, dame un sobre del 1 al 4, el que tú quieras, Pirulo. Dame el 2 ahí. El 2, muy bien. Me gusta, me gusta. Ok, vamos a chequear a ver. Elizabeth. Vamos a verificar el 2 ahí, chequear, y el 5 también, que es el de Elizabeth. Vamos a ver, tengo aquí el que cogió Pirulo. El 2, el de Pirulo, y el 5 el de Elizabeth. Elizabeth. Ajá. Pirulo, ¿tiene mejor suerte que tú? ¿Cuál tú quieres, Elizabeth, el 2 de Pirulo o el tuyo? ¿Cuál tú quieres? Elizabeth, ¿tú quieres el 2 de Pirulo o el tuyo? El mío. ¿Cómo? Elizabeth, escucha bien a Alex. Déjate ayudar. Elizabeth, ¿cuál tú quieres? ¡El de Pirulo! Sí, el de Pirulo. El de Pirulo. El tuyo. El 2. El de Pirulo. Ok. El de Pirulo. Bueno, vamos a ver cuánto se lleva Elizabeth. De 20 hasta 200 dólares y me dicen que se llevó para Carolina 100 billetes. Muy bien. Son buenos. Y con el de ella se llevaba 75, así que los de Pirulo son mejor. Pirulo, gracias por haber estado con nosotros, Elizabeth. No enganche. Vamos a una pausa. Gracias, Pirulo. Gracias, Pirulo. Gracias, Pirulo. Abrazo, tumba a usted. Mujera de maire.